Esta atleta es Dana Lynn Bailey y para quien no lo sepa ganó el Miss Olympia for Women's Physique en 2013 tras 9 años de puro esfuerzo. Es, sin duda, uno de los logros más grandes que ha hecho, por no decir el que más. A Dana siempre le ha encantado entrenar y ya desde muy pequeña no ha parado de probar deportes y destacar allá por donde pasaba, desde natación a jugadora de fútbol en la universidad. Siempre se ha caracterizado por su carácter humilde y aconsejando, según sus propias palabras, que nadie se sienta mejor que otra persona, sin importar quiénes sean o cuál sea su estado, dado que todos en algún momento hemos sido principiantes. Nació el 30 de mayo de 1980 en Estados Unidos y está casada con Ron Bailey, que, aunque a priori no os suene, seguro que si buscáis alguna canción suya, sobre todo si os gusta entrenar, lo hará. Lo que tal vez no sepáis es que es muy buena amiga de nuestra amada Brooke Enns y es que ha probado el CrossFit en más de una ocasión, acabando siempre tirada en el suelo con la lengua fuera. Y es que ya sabemos cómo es este deporte, tiene algo que engancha a todo aquel que lo prueba, ¿verdad? Recuerda, suscríbete para más.